Pues bien, este es el triste caso de la bomba que no arranca Pero quiero que pongan atención, bueno vamos a ver este detalle Ahorita la voy a conectar por cierto Gira sin problemas Entonces vamos a conectarla Y vamos a ver que ocurre ¿Se dieron cuenta? Giro, giró la flecha, ya después se amarró ¿Por qué resalto este detalle? Bueno, porque desde aquí ya podemos eliminar problemas con el embobinado de arranque Nos falta ver el de trabajo, pero el de arranque está bien Posiblemente ahorita ya no gire Ya no, ya se Entonces sigue a ver que es lo que ocurre allá adentro Entonces vamos a desarmarla Y encontremos la causa Pues ya hemos desarmado todo esto y aquí se puede ver la razón por la cual Se amarra el rotor Si se vale la expresión ¿Se dan cuenta? El rotor está rozando con la armadura, con el estator ¿Eso a qué se debe? A esta oxidación ¿Qué es lo que sigue? Bueno, corregir esto Como esta no es mucha Aquí lo que vamos a hacer es Simplemente Darle un baño de petróleo Para Para detener al máximo Este proceso Y en cuanto a esto Lo que vamos a hacer es Desgastarle un poco Con una lija De 150 Se van a tardar Pero Van a evitar excederse Sale entonces Un desgaste Procurando que sea lo más simétrico posible Y otro tanto Aquí En el En el rotor Ahí se ven las rayaduras Uy, chaturra Antes de cambiar los baleros Y el Sello mecánico Lo que voy a hacer es Desgastar esto Lo vamos a presentar Y vemos que ocurre Va Entonces A proceder al desgaste Esto será de manera artesanal Para que vean que Todo es posible Ya le hemos generado El desgaste Ya la hemos armado Solo para presentarla Y lo que sigue Es conectarla Y ver que ocurre Posiblemente Esto esté ruidoso Por efecto De los baleros Pero ahí va Listo Con eso Ha quedado claro Que Solo se requería Ese desgaste Ustedes pueden ver Pueden ir a comprar Su rotor Y mandar Que les ajusten El estator Que otra cosa Ah bueno Antes de retirar Los baleros Procuren limpiar Esto Todo esto Para que no se les complique La extracción Entonces vamos a A cambiar Valeros Sello mecánico Y veamos Que ocurre Pues listo Ya que enviamos Valeros Y vamos a conectarla Lo que sigue Es darle Un pequeño Servicio A esta flecha Bueno Lo que vamos a hacer En realidad Es pintarla Porque ya Tiene mucho Desgaste Por el óxido Pero esta parte Que es por donde Corre el sello Realmente Esta es la parte Que protege Está íntegra Entonces No hay mucho De qué preocuparse Ya en un futuro Posiblemente Si haya que Cambiar esta parte De la flecha Y Que otra cosa Ah bueno Ponemos el sello Mecánico Tapamos Y listo Y una pintadita Va que va Y pues listo Ya solo resta Echarla en derr Y ver que funciona O escuchar Que funciona Y listo Ya quedó Nuestra bomba Así de fácil Pues Vámonos 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 Vámonos